Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a mostrar las fuentes de estilo caligráfico que hay en páginas web como dafont.com. Es una página web gratuita, podéis entrar y disfrutar de todas estas fuentes que seguramente os ayudarán con vuestros diseños de caligrafía. Allá voy. Muy bien, pues nada más entrar, yo lo que os recomiendo es que vayáis primero a este apartado que pone Script, le deis clic y aquí echéis un vistazo en general a las caligrafías que hay. Bien, como veis aquí donde pone Vista Previa podéis escribir un texto, voy a escribir a Zara Letras y vamos a ver cómo quedan. Estos estilos normalmente son un poquito variados y bueno, pues casi todos los podríais hacer o bien con un bolígrafo o con un rotulador de punta de pincel. Pero ahora lo que os quiero enseñar es dentro del estilo Script, que vendría a ser un estilo escrito a mano, por ejemplo, lo que se considera caligrafía, todo lo que podéis ver. Normalmente son caligrafías de estilo moderno, un poco bouncy, como esta que vemos por aquí. Algunas no, algunas se mantienen en la línea, como esta se llama Saturday. Algunas pues están más inclinadas. La idea es que vayáis pues investigando, veis, si le dais a escolar, si que veis pues más caligrafías de tipo letra ligada o letra corrida, también algunas de letra de molde o de imprenta. Y si vais a manuscrito, pues ves que os encontráis algunas opciones que son más como letras escritas a mano, o sea, lo que escribiría una persona, ¿no? Una letra manuscrita personal. Y ahí podéis encontrar, la verdad, mucha variedad y bueno, pues eso, para hacer que vuestros diseños sean distintos. O encontrar inspiración para combinar letras que no sean siempre un alfabeto rígido de los mismos que siempre caligrafiamos. En el apartado brocha, pincel, también podéis ver que muchos son, pues eso se le ve como el estilo de pincel, se le ven las cerdas, ¿no? A esa se le ve la textura. Algunas están en mayúsculas y otras no. Lo importante es que vayáis mirando y os quedéis con aquella que digáis, pues esa es la que le viene bien a mi proyecto. También encontráis garabato, que bueno, la verdad es que esta tampoco es ninguna maravilla, pero es como si escribieseis a boli así, con trazos gruesos, ¿no? Voy a ir ahora a caligrafías un poco más estilo tradicional, bueno, antiguo. Y tenéis por aquí el apartado gótico. Os recomiendo que vayáis al gótico y miréis a ver, pues, qué tipo de letras nos ofrecen, ¿no? Si vamos a gótico medieval, nos encontramos unas góticas tipo más, pues, fractur o incluso anterior, alguna cuadrata, pues un estilo más old school dentro de la gótica, ¿no? Mientras que si vais a moderno, pues sí que os encontráis unas variantes un poco más modernas, como este Dith Mohawk, perdón, este Dith Mohawk, o, bueno, pues otras variaciones que os pueden servir para proyectos como diseñar, pues, una portada de rock o algo para Halloween, que también a veces quedan bien. Después tenemos aquí lo que se llama Celta, que no sé por qué está dentro de gótico, porque no correspondería. Y encontráis caligrafías más de estilo uncial, carolingio, ¿veis? Si veis este tipo de letra, pues, es uncial, carolingio. Tampoco, también hay algunas de estilo rústico, así que, bueno, echad un vistazo, porque para algunos proyectos también puede ser una buena opción. Si vais a iniciales, lo que os encontráis son más bien letras decoradas, más de lettering que de caligrafía, así como, pues, letras capitulares, ¿no? Las que encontraríamos en manuscritos góticos, como las mayúsculas, las capitales o capitulares. Después, en aspecto extranjero, encontráis algunas opciones, pues, que se parecen a letras japonesas. Fijaos en esta, puede ser un katakana. Pero, bueno, esto ya serían para proyectos más especiales. Lo que sí, que en aspecto extranjero, quiero destacar romano o griego, porque si queréis hacer algún proyecto con letras romanas, pues, el Augustus está bien. Hay una Trajan Pro, o Trajan Pro, que la podéis encontrar en vuestro procesador de texto, porque es de Adobe. Pero aquí, veis, tenéis varias variantes de letras romanas y también de letras griegas, por si queréis hacer algo con ese estilo, ¿no? ¿Qué más? También encontramos, bueno, estilo ruso, que podría imitar algo cirílico, los carteles de la Unión Soviética. Pero, en definitiva, bueno, esto es lo que nos encontramos en cuanto a caligrafías. Todo lo demás que nos encontramos son letterings, es decir, son letras que habría que dibujarlas, que no podríamos escribirlas, ¿no? Esa es la principal diferencia. Y después yo escribí aquí un artículo en lacaligrafia.info, una web que es mía, que decía, pues, eso, si queréis una fuente romana, la Trajan Pro, que es la que os decía, fuente gótica, la Old London, que también está en Dafont, me parece. Si queréis una fuente itálica, os tendrías que ir a la Lucida Caligraphy, que si la buscáis no está en Dafont, pero la podéis encontrar en otros, ¿eh? Cuidado que no haya virus, fijaos que sea algo que más o menos tenga un certificado de seguridad o algo por el estilo. Y si queréis una fuente cursiva estilo Copperplate, la Palace Scripts MT, me gusta bastante, acierta, es bastante acertada, o sea, respeta bien las proporciones de la Copperplate y, bueno, es una muy buena opción en mi modo de ver. Y si queréis la cursiva americana, la del método Palmer, hay una que se llama FESPYPalmer, que si no recuerdo mal, aquí dentro de Dafont la podéis instalar, ¿ves? Aprovecho para decir que no todas las fuentes tienen tildes, así que tened en cuenta eso, escribid palabras que tengan tilde y buscad, por ejemplo. Vuelvo a Script Caligrafía, a escribir la palabra OLE, por ejemplo. La envío y veo que algunas tienen tilde y otras no, ojo porque esto os puede dar problemas a la hora de diseñar o de saber cómo podríais hacer las tildes, así que, bueno, lo dicho, tenedlo en cuenta. Por si acaso no sabéis descargar, simplemente le tenéis que dar a descargar y guardáis el archivo en la descarga, lo abrís. Es un archivo zip, por lo tanto, lo que tenéis que hacer normalmente es el OFT, aquí, y le dais a instalar. Después vais al procesador de texto, recordad la palabra, eso sí, o sea, el nombre de la fuente. En este caso era Picturama Founder, entonces voy al Writer y aquí escribo OLE y selecciono a Picturama Founder, entonces aquí Picturama Founder, Picturama, Internet, aquí lo podéis un poco más grande y ya veis, lo tenéis aquí perfectamente. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Dafont y por otras webs que tienen fuentes caligráficas y como os digo, que las podáis usar para vuestros proyectos o para tener como referencia y copiarlas, en definitiva, para ir explorando distintas maneras de escribir las letras que estos tipógrafos han tenido la generosidad de diseñar y ponerlas en internet de modo gratuito para que podamos utilizarla. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Por aquí aparece mi foto, le dais a suscribiros y a la campanita, por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos sobre caligrafía y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis, le dais al botón únete ahora y veis las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.